Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me supo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me supo comprender, todo el bien, todo el mal Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me supo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad